22 de agosto 2018. Primera lectura. Ezequiel 34, versículo 1. Memoria de Nuestra Señora María Reina. En aquellos días el Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles, Esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas, y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles. No curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, y no hay nadie que se preocupe por él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje, y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos, y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas, y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca, y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor. Yo mismo buscaré a mis ovejas, y las cuidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 22, o Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce. Para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañanos oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Nada temo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán. Todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también a la caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y págale su jornal. Comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más. Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, Estos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío? ¿Lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor? ¿Por qué soy bueno? Bueno, de igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz y la misericordia reinen en sus corazones, queridos hermanos. Hoy el Señor Jesús, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos está hablando sobre los pastores. Quiero pedirle al Espíritu Santo que me dé inteligencia y sabiduría para poder compartirles a ustedes un buen mensaje. Pidamos pues hoy al Espíritu Santo, Espíritu Santo, te pido, te pedimos que nos des inteligencia, sabiduría, humildad. Abre nuestros oídos del corazón para poder escuchar el mensaje que Dios tiene hoy para nosotros. Que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Salmo de hoy se trata de Jesús, el buen pastor. Jesús, el Señor es mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo 23. Y en la primera lectura, Dios está reprendiendo a los malos pastores de Israel. ¿Y quiénes eran los malos pastores? Pues eran los maestros de la ley, eran los sacerdotes, eran los escribas, eran los fariseos, eran todas aquellas personas que se sentían que estaban cerca de Dios o que eran pastores de los demás, pero que eran malos pastores. Hoy Dios nos está diciendo, queridos hermanos, que todos, todos los que conocemos al Señor, podemos ser de una forma u otra pastores. ¿Cómo podemos ser pastores nosotros? ¿O ya somos pastores? La pregunta es si somos buenos pastores o somos malos pastores. Los pastores pueden clasificarse en diferentes tipos. Por ejemplo, los papás que tienen hijos, que tienen hijos pequeños o hijos adolescentes o de cualquier edad, los papás siempre van a ser pastores de sus hijos. ¿Por qué? Porque los papás están encargados de la educación de sus hijos, tanto educación religiosa como educación educativa, la educación que recibimos en la escuela. Pero hablando hoy de la educación religiosa, la educación de Dios, podemos ver diferentes puntos que nos ayudarán a saber si nosotros estamos siendo buenos pastores con nuestros hijos o no. ¿Cómo podemos saber si somos buenos pastores? Pues bueno, les preguntamos nosotros a nuestros hijos cómo se sienten, cómo les está yendo en la escuela, si alguien les está haciendo daño. Les preguntamos a nuestros hijos, si ellos se sienten apreciados, si ellos se sienten amados, si ellos se sienten queridos, si ellos se sienten importantes, si ellos se sienten que valen. Y yo digo esto, hermanos, porque muchos jóvenes, adolescentes, cometen suicidio. Y muchas veces se guardan todo lo que ellos están pasando y nunca le dicen a sus padres nada. Pero a la vez, los padres también tienen mucha culpa, porque los padres no se preocuparon al 100% por sus hijos. Tal vez se preocuparon al 50%, pero no al 100%. Entonces es importante, queridos hermanos, si tú tienes hijos, pregúntales. No importa en la edad que estén. Si tienen 5, 10, 15, 20, 50 años, yo no sé, pregúntales cómo estás, cómo te sientes, cómo te va en tu vida, cómo te va en la escuela, cómo te va en tu trabajo, cómo te va en tu matrimonio, cómo te va, cómo te sientes. Y tal vez tú los puedes ayudar. Diles, me gustaría ayudarte. Dime si te puedo ayudar con algo, dime si te puedo apoyar en algo. Que nuestros hijos se sientan amados, que nuestros hijos se sientan queridos, que nuestros hijos se sientan que ellos valen mucho para nosotros. Es importante también, como buenos pastores de nuestros hijos, pasar tiempo con nuestros hijos. Porque a veces se nos va el tiempo en el trabajo, se nos va el tiempo en otras cosas, se nos va el tiempo en muchas cosas. Y cuando acordamos, se nos pasaron los años, se nos pasó la vida, y no disfrutamos a nuestros hijos. No los disfrutamos al 100%. ¿Algunos de ustedes podrán decir? Algunos de ustedes que ya tienen hijos grandes, casados, que son abuelos, podrán decir, me gustaría haber disfrutado, me hubiera disfrutado, me hubiera gustado haber disfrutado a mis hijos más, cuando eran pequeños, cuando eran adolescentes, cuando eran bebés. Hay personas que dejan a sus hijos con los abuelos. Hay padres que los abandonan, que los se van a otro país y abandonan a sus hijos. Para mí eso es algo muy triste, queridos hermanos. Porque el hijo siempre va a necesitar de sus padres. Y más cuando es niño, más en la adolescencia. Esas son las etapas más importantes del ser humano. Porque es allí cuando, donde el ser humano obtiene valor, donde obtiene autoestima, donde obtiene amor. Valores que le van a ayudar para toda la vida. Entonces yo te invito a ti, hermano, hermana, a que le dediques tiempo a tus hijos. Juega con ellos. Escúchalos. Dibuja con ellos. Haz juegos con ellos. Sal con ellos. Al parque. Ve con ellos a lugares divertidos. Sal con ellos a caminar al parque. A comerse una nieve. Un helado. A disfrutar la tarde. A disfrutar un fin de semana. Con tus hijos. Dedícales tiempo. Invierteles tiempo. Porque yo te aseguro que cada minuto, cada hora, cada segundo que tú pases con tus hijos. Un día se te va a retribuir. Un día se te va a retribuir. Si no ven el testimonio en nosotros, si no ven el testimonio en nosotros, ¿cómo ellos van a asimilar? ¿Cómo ellos van a saber que el amor de Dios es verdadero si nosotros no les damos un buen ejemplo de padres? Así que nosotros debemos de ser buenos pastores. Así que nosotros debemos de ser buenos pastores, como dice hoy la palabra de Dios. Y ser buenos pastores de nuestros hijos. Algunos de nosotros somos muy enojones, muy regañones, muy criticones con nuestros hijos. Les pegamos mucho. Y hablo en general porque yo no me quiero sentir que soy el papá perfecto. No, no soy un papá perfecto. Yo pienso que nadie es solamente San José y Dios. Pero a veces nuestros hijos tienen una mala imagen de nosotros. O tal vez tú la tenías de tus padres cuando eras pequeño. De que tus padres siempre estaban enojados, tu papá siempre estaba enojado, tu mamá. Y que cuando ellos te hablaban es porque te iban a regañar o mandar a hacer algo. Entonces, que nosotros no les demos esa imagen a nuestros hijos, hermanos. Que nosotros no siempre estemos enojados, dando órdenes, criticando, juzgando, regañando a nuestros hijos. Porque así nuestros hijos nunca nos van a tener confianza. Nuestros hijos no van a crecer amados, no van a crecer sintiéndose queridos. Sino que nuestros hijos van a crecer temerosos. Temerosos a que nosotros siempre los vamos a regañar, a criticar, a burlarnos de ellos. No, hermanos. Si tú eres uno de esos padres que siempre se la pasa enojado, que siempre se la pasa regañando, que siempre se la pasa dando órdenes a sus hijos, que nunca sonríe, que nunca juega con ellos. Yo te invito hoy a que cambies. Sé un mejor papá. Sé una mejor madre. Yo entiendo que debemos de regañar a nuestros hijos. Debemos de reprenderlos. Debemos de decirles lo que está bien y lo que está mal. Pero que no siempre tengamos una cara de enojados. Que no siempre tengamos una cara de amargados. No. Que ellos conozcan nuestros dos lados. Que podemos jugar. Podemos reír. Podemos decir bromas, chistes. Podemos contarles historias cuando se van a dormir. Que ellos sepan que nosotros podemos ser buenos. Pero también que ellos sepan que nosotros estamos allí para decirles lo que está bien y lo que está mal. Que tus hijos vean en ti un amigo. Alguien en quien confiar. Y obviamente también, si ellos algún día te faltan al respeto, si ellos algún día no obedecen tus órdenes, pues es ahí cuando hay que regañarlos. Hay que poner orden en el hogar. Nunca hay que perder la autoridad sobre los hijos. Nunca. El día que pierdas tu autoridad sobre tus hijos, ese día perdiste su respeto. Y ese día ellos empiezan a ofender a Dios. ¿Por qué? Porque están faltando al mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. También hay que platicar con nuestros hijos sobre sus planes futuros. Pregúntales, hijo, ¿qué vas a estudiar? ¿Te gustaría estudiar una carrera? ¿Te gustaría ir a la universidad? ¿Apoyarlos a ellos con sus tareas? ¿Apoyarlos en sus estudios? Yo sé que a veces la situación económica no lo permite. Yo sé que a veces no hay el dinero suficiente para que nuestros hijos vayan a la universidad o a la escuela. Y no hay problema, está bien. Pero es bueno ir enseñando a nuestros hijos a que aprendan un oficio. Aquellos piensen en el futuro y digan, yo quiero ser esto, quiero ser lo otro. Para el día que yo forme una familia, tenga de dónde comer. Tenga cómo proveer a mis hijos y a mi esposa, a mi esposo. También pregúntales a tus hijos, ¿no te gustaría ser sacerdote? ¿No te gustaría ser monja? Porque uno nunca sabe cuándo Dios va a poner una vocación en nuestros hijos. Y así estamos siendo buenos pastores con nuestros hijos. También, queridos hermanos, debemos abrazar y darles mucho cariño a nuestros hijos. No nos debe de dar pena. Yo conozco a muchas personas que no pueden darle un abrazo a sus hijos. No pueden darle un abrazo a su esposo, a su esposa. Por la dura vida que ellos recibieron cuando eran niños. Porque a ellos nadie les dio amor, nadie les dio cariño, nunca nadie les dio un beso. Yo te invito a ti, querido hermano, hermana, que abraces a tus hijos, dales besos. Diles que los quieres, que los amas. Que ellos se sientan amados por ti. Anima a tus hijos, diles palabras buenas, palabras que edifiquen, palabras que los hagan sentir bien. Nunca te rías de tus hijos. Nunca los humilles. Nunca los hagas sentir mal por su físico. Porque hay muchos padres que se ríen de sus hijos por su color de piel. Hay muchos padres que se ríen de sus hijos por su estatura, por cómo hablan. Por defectos físicos, los dientes, la nariz, las orejas, los pies, el cuerpo. Nunca, jamás, te rías de tus hijos. Nunca, jamás, los hagas sentir que ellos no sirven para nada. Nunca, jamás, los hagas sentir que ellos no pueden. Al contrario, siempre diles, tú puedes, tú puedes, tienes dos manos, tienes dos pies, eres inteligente, eres bello, eres bella, eres hermosa, eres hermoso. Tú eres capaz de hacerlo. Siempre, diles a tus hijos, palabras, que ellos desarrollen sus capacidades. Nuestros hijos tienen tantos talentos, tienen tanto potencial, pueden hacer tantas cosas. Pueden llegar a ser doctores, ingenieros, abogados. Pueden llegar a ser el próximo presidente de nuestro país. Pueden llegar a ser grandes predicadores, grandes sacerdotes, grandes monjas, santos y santas de Dios. Pero todo está lo que tú les digas en tu familia. Todo está lo que tú siembres en ellos. Si tú siembras en ellos temor, odio, rencor, golpes, violencia, eso es lo que vas a cosechar. Si tú siembras en ellos cosas positivas, potencial. Si tú siembras en ellos ánimo. Si tú siembras en ellos alegría. Si tú siembras en ellos el amor de Dios. Eso es lo que tú vas a cosechar de ellos. Queridos hermanos, nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Muchas personas no se dan cuenta del poder que tienen las palabras. ¿Cuántas veces nosotros, nuestros hijos, nos dicen? Mira papá, mira mamá, esto que estoy haciendo. Este trabajo que estoy haciendo, esta tarea. Mira, mira esto que hice, esto que terminé. Mira. Y quieren que nosotros les demos una palabra de aliento y les digamos. Qué bonito, qué hermoso te quedó. Eres muy inteligente. Estoy muy orgulloso de ti. Estoy muy contento por ti. Porque eres, eres, eres una gran persona. Eres un gran hijo. Y tú puedes hacer muchas cosas. Qué hermoso. Cuando nuestros hijos escuchan esas palabras. Porque yo veo, cuando yo les digo eso a mis niñas. Ellas se van contentas. A mí llegan y me dicen, mira papi. Mira lo que dibujé. Mira lo que hice. Mira papi, yo puedo hacer esto. Ya puedo hacer lo otro. Mira papi, ya puedo brincar así de alto. Mira papi, ya pude hacer lo otro. Y yo les digo, qué bien, qué hermoso. Síguelo haciendo. Hay que darles atención a nuestros hijos. Y yo veo que ellos se quedan contentas. Se quedan felices. Y siguen tratando. Y siguen intentando nuevas cosas. Y el mundo para ellos se les hace tan pequeño porque quisieran hacer todo. Y quisieran, quisieran ellas hacer cosas diferentes. Aprender cosas nuevas. Aprender cosas que ellos les interesan. Y es tan hermoso cuando animas a tus hijos a que ellos hagan cosas diferentes. Cosas nuevas. Cosas buenas. Que los vayan a edificar. Cosas que ellas les vayan a servir en la vida. Porque de lo contrario, yo conozco familias que nunca les ponen atención a sus hijos. Si su hijo les quiere enseñar algo a sus padres, no le hacen caso. Tal vez están siempre en el teléfono. O están viendo la televisión. O no les importa lo que sus hijos hagan. Y ya como sus hijos saben que a sus padres no les importa nada de lo que ellos hagan. Ya ni les enseñan nada. Ya ni les dicen, mira papi, mira mami, ven a ver lo que hice. Ya no. Porque ellos saben que a sus padres no les van a hacer caso. Saben que a sus padres no les importan sus cosas. Pero déjame decirte que aunque para ellos sea para nosotros, digamos, es una cosa muy pequeña, pero para ellos es algo muy grande. Para ellos un dibujo. Algo que hicieron. Aunque para nosotros parezca algo insignificante, para ellos es algo grande. Y eso los va animando en la vida. Eso cuando ellos vayan creciendo, ellos van a ser personas de bien. Personas que no le van a tener miedo al mundo. Personas que no le van a tener miedo a la demás gente. Personas que se van a sentir seguras de sí mismas. Personas que no van a tener miedo a hablar con los demás. Miedo a hablar del amor de Dios, de la palabra de Dios a otras personas. Yo te invito, querido hermano, hermana, a que nuestra historia triste, si tú tuviste una historia triste con tus padres, yo te invito a que no la vuelvas a repetir. No vuelvas a repetir esa historia triste que tú viviste. No, al contrario. Cambia todo. Cambia los panoramas. Cambia los patrones. Cambia la forma de pensar. Cambia la forma, la educación que tú recibiste. Y mejorala con tus hijos, con tus hijas. Así seremos buenos pastores, como hoy nos dice la palabra de Dios. También podemos ser buenos pastores. Si tú tienes a tus padres ya en la vejez, tú puedes ser un buen pastor con ellos, cuidándolos, ayudándolos, preguntándoles, papá, mamá, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar con algo? Si tú eres un joven que me está escuchando en este momento y no tienes hijos, no estás casado, tal vez tú puedes ser pastor de tus hermanos y hermanas. Puedes ser un buen pastor de tus amigos y amigas. Puedes guiarlos hacia el amor de Dios. Puedes guiarlos en el camino de Dios. Tal vez en tu trabajo, tal vez tú puedes ser un buen pastor. Un buen pastor con tus compañeros de trabajo, en la familia. Tú puedes ser un buen pastor en tu familia, guiándolos en el camino de Dios. Tal vez tú puedes ser un buen pastor con tu esposo o con tu esposa, que no quiere saber de las cosas de Dios, cuidándolo, orando por él, por ella. A veces hay jóvenes también que están acercados a Dios y sus papás no quieren saber nada de Dios. Entonces es ahí cuando el joven, la joven, pueden ser pastores de sus papás. ¿Por qué? Porque el joven conoce a Dios y los papás no. Entonces el joven se convierte en un buen pastor que les dice a sus papás, 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 vamos a misa, papás, vamos a rezar, papás, acérquense a Dios, papás, cásense por la iglesia, papás, comulguen, papás, confiésense, papás, llévenme al grupo de jóvenes. También si tú eres abuelo o abuela, tú puedes ser una buen pastora o un buen pastor de tus nietos, de tus hijos, de toda la familia, de toda tu descendencia. También si tú eres jefe, eres gerente, eres supervisor o eres dueño de un negocio y tienes empleados o estás a cargo de personas. Puede ser también allí un buen pastor, una buena pastora que trata a sus empleados, que trata a los que están bajo de ti, debajo de ti, con amor, con misericordia y cuando se puede hablarles del amor de Dios. También podemos ser pastores con nuestros vecinos, las personas que viven junto de nosotros. Y también para terminar, queridos hermanos, con este tema, oremos por todos nuestros sacerdotes, que también son ellos, son pastores, aunque algunos han fallado. Algunos, como todo ser humano, han cometido errores. Por eso debemos de orar por ellos, por los sacerdotes, el Papa, los Obispos, los Cardenales, todos los que están al frente de la Iglesia Católica, oremos por ellos. Y para terminar, no podemos ser nosotros un buen pastor, una buena pastora, si no aprendemos del que es el buen pastor por excelencia. El buen pastor por excelencia es Jesús. Así que pidámosle hoy que aprendamos de él a ser buenos pastores. Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará, el Señor es mi pastor, y nada me faltará. Por ver las praderas, me hace reposar, aguas tranquilas, Él me lleva a dar. Me da nuevas fuerzas, y me lleva al buen camino, glorificando su santo nombre. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará, el Señor es mi pastor, y nada me faltará. Aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, peligro alguno. Porque tú, porque tú, Señor, siempre estás conmigo, tu vara y tu pastor, me inspiran confianza. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. Es mi pastor, y nada me faltará. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. Tu bondad, tu bondad, tu bondad, tu bondad, tu bondad, tu bondad, y tu amor, me acompaña, a lo largo de mis días. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. El Señor es mi pastor, y nada me faltará.